Nosotros en Santander tenemos una cifra muy interesante que es más de la mitad de las transacciones en las que participamos en los mercados, es decir, los bonos que se emitieron en los mercados en donde participamos, más de la mitad fueron etiquetados como sostenibles y fuimos el actor que participó en más transacciones en este sentido. Entonces, nosotros en la banca corporativa y de inversión estamos liderando el tema de los mercados y estamos muy contentos de seguir trabajando así. ¡Gracias!